RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. 8.44, continuamos con noticias aquí en RTV. El comandante del departamento policía habló sobre el tema ocurrido en la Alameda Reyes, ¿no? Sí, señor. Habló sobre ese tema, ha hecho aclaración porque estuvo robando en las redes sociales, mencionando al joven Tintín. Entre otras cosas, no está aquí en Quinto, no está en el Chocó. Hace aclaración que no tiene nada que ver Tintín con lo ocurrido allí, que sí hubo un joven que se escapó, un joven conocido como Pablo, Pablito, pero que fue capturado, que tampoco tiene nada que ver con lo ocurrido en esta noche, señor. Sí, señor. Vamos a escuchar lo que ha dicho el comandante del departamento policía Chocó, Wilson Chaparro, sobre este tema. Bueno, aproximadamente el día de ayer a las ocho y media de la noche se presentaba una situación especial en el sector de la Alameda. Aproximadamente llegaron dos sujetos, uno de ellos estaba armado, entró a un establecimiento conocido como Riquipollo, allá ha bautado 150 mil pesos, los primeros llegaron a Crocampollo, y cuando iban armados entonces, conciencialmente, había una persona que también estaba armada, que tenía su arma legítimamente amparada, y él reacciona, y en defensa también lo saca huyendo a sus sujetos. En este momento, se recolectaron las informaciones de cómo estaban esas dos personas vestidas con el arma de fuego, se impartieron la información a todas las patrullas, y en este momento estamos haciendo toda la recolección de información para poder proceder a las capturas correspondientes, de acuerdo a la información que nos llegue de la comunidad. Esa fue la situación que se presentó en el día de ayer. En este momento, yo quiero invitar también a la comunidad para que, si saben acerca de situaciones que nos den con la localización de búsqueda, se acerquen a la CIGEN o al trabajo de inteligencia policial, con el propósito de llevarlos a buen reporte ante las autoridades. ¿No hubo algún herido? Quiero concretar que la situación que se presentó ayer, deja como un hurto de 150 mil pesos en el establecimiento Ricopollo, de equipollo, no se ha presentado en este momento lesiones personales en el personal o en las comunidades, entonces lo único que nosotros tenemos es la información que les estoy dando en este movimiento. Hay una pequeña alarma general sobre un supuesto delincuente juvenil que habría regresado a la ciudad, ¿qué es cierto tiene esta información? ¿Cuál delincuente juvenil? Bueno, Tintín es un joven que ha sido conocido en el municipio de Quibdó en años anteriores, que participó en diferentes eventos delincuenciales. Gracias a la actividad de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se generaban todos los correctivos correspondientes y fue trasladado a la ciudad de Nariño. En este momento fue trasladado posteriormente a la ciudad de Cali y está cumpliendo su actividad de acuerdo a lo que han determinado los jueces de la República. Yo quiero precisar que en este momento ese muchacho que lo han conocido como Tintín no se encuentra en la ciudad y yo le solicito a los medios de comunicación y también a la comunidad general que antes de sacar esa información, primero consultemos con la Policía Nacional y con las diferentes instituciones, con el propósito de no generar desinformación y pánico en la comunidad. Se dice que el que fue capturado es conocido como Pablito, que sí se escapó de un centro de rehabilitación en Bogotá. Pablito es un joven que también ha transgredido el orden penal, también la Policía Nacional lo aprendió en su momento y posteriormente fue llevado a la ciudad de Bogotá para que fuera internado a un centro de protección del menor. En este momento el muchacho salió en fuga de ese centro de protección del menor y posteriormente fue capturado, fue aprendido nuevamente por la Policía Nacional en el municipio de Quibdó con el propósito de que siga con los parámetros y los protocolos establecidos por la ley en la protección del menor. RTV Noticias Ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!